Nunca hay paz en el mundo post-apocalíptico, Guerreros del Futuro, la película de la que hablaremos hoy. Hola, soy Diana Flor y esto es Cine 593, el primer canal de opinión de este cine del Ecuador. Antes de empezar, quiero recordarte, ¿ya te suscribiste? Activa las notificaciones, también comparte este video en redes sociales, estamos como Cine 593 en Facebook, Twitter e Instagram. Guerreros del Futuro nos cuenta la historia de un joven que busca la medicina de su madre que está al otro lado del planeta en un mundo en caos. En teoría es esto lo que sucede y así es como las historias se unen, pero realmente no tiene coherencia. Hay un mundo de guerra, hay un mundo de paz, hay un mundo de prostitutas y hay un mundo de drogadictos. Son cuatro mundos. La película está dirigida por el mismo protagonista, James Franco, quien se reunió un fin de semana e hizo esta película con sus amigos. Hay grandes nombres como Mila Jovovich, Lucy Liu y Snoop Dogg, pero no aportaron en nada porque la película no te lleva a ningún lado. Es más o menos como el hermano de Mad Max, que no tiene interés alguno. Además, ¿cómo se le ocurre al director poner un cabaret en medio del desierto donde las mujeres usan un collar donde reciben descargas eléctricas? O sea, no. Es por eso que yo a Guerreros del Futuro le doy... Bueno, dejemos ahí. Esta película es mala y no quiero hablar más. James Franco, actúa. No dirijas. Nos vemos en el cine. Besos. Bye. La película está protagonizada por el mismo James Franco, que es el director. Lo dije al revés. Hay grandes nombres como... Mila Jovovich. ... Mis ...